¡Suscríbete! 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 Y ahora sí estoy en mi wave Ahora sí estoy en el dark wave Toco arriba, esa es mi wave Nadie dijo que esto es fácil Los calles no duermo bien Hay una pistola en mis 100 Problemas ninguno, my friend Ahora sí que doy el 100 Wow, 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 got in for the love Dime qué te pasa Bro, quizás leí de la sombra Me asusta y me gusta Pero a estas alturas ya nada más asombra Mato la chucha, miro pa'l cielo Me acabo la copa Ahora sí que sí, I'm felenet Neutrogenet, tampoco elenet Siempre detrás del malete Estamos al borde del trampolet Vida rápida de Maculis Ahora en mis dientes, ahora en mis friends Ahora en mis cuellos, ahora en mis bitch Ahora en mis metros Lo más tejo shine Walking through my pain Focuse en el modo virtual Estoy looking for a change To los míos de los míos Todos suben de nivel To los míos de los míos Todos suben de nivel Lo más tejo shine Walking through my pain Focuse en el modo virtual Estoy looking for a change To los míos de los míos Todos suben de nivel To los míos de los míos Todos suben de nivel Yeah, yeah, yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!